No, primero va a coger un poco de vida ¿Dónde vas? Coge un poquito de... ¿Me he tirado? Que buena, que buena, que buena Coge un poquito de vida Venga Vale, genial Más combos, más combos No, no te las parabas, eh Macho, es que se ve Esto se ve que es la polla Capturad la catapulta Apuntaladla a la torre Y avisad cuando estéis listos Contendremos a esos bárbaros ¿Te he entendido? Vale, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tengo que entrar? ¿Vía tropas? ¡A la catapulta! A ver, a ver, a ver ¿Qué estamos haciendo? Traje la catapulta ¿De quién? Vale, me imagino que será de estos ¿Y tendré que tirarlo con esto? Tremendo 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 No, otra vez no No, yo me crashe otra vez, tío Bueno, no, que tengo el punto de guarda Entiendo, tío Que por qué me hace eso No lo entiendo Ay, Dios mío Pero bueno Me llevamos una horita Bueno Doctor Gaming ¿Qué tal? He venido al directo ¿Qué tal? Pues aquí he echado unas partidas Al Rise Que lo tenía hace muchísimo tiempo Y no lo había probado Nada, 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 nada Así que nada Aquí viéndolo como va Pero no sé Se me crasea de vez en cuando Se me cierra Cosa más rara, chico Tengo unos graficazos Y una Buf Estoy enganchado, eh Y llevo prácticamente Todo el puto día Jugando a este juego No he probado nada Ni el Overwatch Nada, nada Ni el Battlefield Hostias Pues me pillas Doctor Gaming No me suena ¿Quién eres, pichón? ¿Quién eres? Cada vez que me decís eso Siempre me dejáis ahí con la Con la duda A ver Eso es Ahí, gracias, pichón Ese fue lo bueno Y pues dime quién eres, tío Que nada más Deja ahí un poco A ver si no se me crasea Y puedo llegar Al próximo punto de control ¿Qué? Dios mío Te dejo unos minutos A la vez Ojo 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 Que no puedo vender Y jugar a la vez Venga Vamos a tirar una aquí Venga Venga Vamos a coger un poquito de foco Oh, qué bueno Venga Venga, coño Estás de quieto Macho Eso ya era irada Eso ya era Te has querido reventar la vida ¿Eh? Rollo Un carancho Si me van a contratar Los de Tourline Ahora a mí Venga Ahí de puta madre Venga Joder Joder Qué coño Uy Qué coño Si te estoy quitando Ojo Madre mía Madre mía El gorro taco Ojo 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 La que le estoy dando Soy malvado Soy malvado Hostia Pocas personas dicen malvados Venga 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 Haces puertas al mundo De Minecraft Ojo 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 Venga 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 De puta madre Venga ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? He estado contigo Hostia Ahí Me estás dejando ya Mira el de las tetas de hierro Me viene otra vez Este tío me da muchísimo asco Ahora le han puesto un casco Ojo Derrota al líder de los bárbaros La madre que me parió Venga ahí Ojo Espera Esto toca un Q Toca un Q Toca un Q Lol He fallado Lo quería haber tirado Acaba con él Acaba con él No Por favor Jorge Vamos a empezar Fuera 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 Venga Mira 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 ¿Cómo me busca? ¿Cómo me busca? Venga Perdón Perdón Si no te leo No sé si me has gustado algo Pero Estoy en Espera No, 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 no Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, qué locura, ahí va, qué locura Creo que me ha marcado otro foco, eh Más o menos cerca, mi amigo Hostia, si es que ahora me dejas Pilladísimo Venga ahí Fatality, Fatality, Fatality Doble, doble Con botón, hombre, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Me encanta, me encanta ese juego, o sea Es que Me encanta Disparad Venga, la última Buah, tremendo, chaval Pero yo cómo he podido dejar de jugar este juego Es que tengo tantísimos juegos, macho Aún ya los tengo que hacer Voy a hacer una foto Vale, de todos los putos juegos Que tengo en el Steam Y los juegos que tengo Sin abrir Es que tengo juegos sin abrir, macho Con el puto precinto Que me ha regalado mi mujer Y no se me ha dejado Créeroslo, eh Increíble Si no estoy en YouTube Estoy en Twitch Si no estoy en Twitch Hostia tío, no tengo Si no estoy en YouTube Estoy en Twitch Doctor Entre que estoy viendo el juego Porque me encantan las cinemáticas que hay Y que me estoy aquí rayando Pensando a quién cojones eres Estoy aquí sufriendo, eh Comandante Vita León Hostia que caña de juego, macho Muchos buenos oficiales y soldados se perdieron Casi siempre llego primero Pero Has demostrado Si no estoy en YouTube Y te has ganado el respeto de los hombres Así Toma este yelmo Que no, pues no sé Como no seas Kevin Porque Francis ya no suele entrar mucho Y José en Twitch no suele entrar Saludad al nuevo centurión ¿Quién se usa el Kevin? Muy bien, muy bien Calmaos Calmaos ya Vale, genial Kevin, tío Ya sabéis lo que cabe esperar de estos bárbaros Son una raza de perros rabiosos Que luchan con uñas y dientes Pero no saben A lo que se enfrentan Roma Es la civilización Roma Es el orden Roma Es El poder Y aquí Nosotros Somos Roma Esto es una callada Sí, sí, sí Joder Me has dejado ahí Hostias Con la duda, eh La verdad es que sí Pero bueno, bueno Lo hemos acertado ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Espera que esto no se acaba aquí Que esto no se acaba aún ¿Qué ocurre? El rey Osvaldo de los bárbaros Marcha sobre York ¿Y qué? ¿Qué quieres decir con eso? El general Cómodo y la sexta cohorte se enfrentaron Pero se desconoce su destino Eso tocaría luchar Asegura los barcos restantes y descárgalos Y prepara a todos ¡Marchamos! ¡A York! ¡A York! Nuestra marcha hacia la patria de los rebeldes fue brutal El avance se vio ralentizado por una batalla sangrienta tras otra Contra aquellas tribus llenas de rencor Roma trajo la paz La riqueza del comercio y la prosperidad a estas islas Pero una rebelión terminó con esa paz Ahora, al fin Nos acercábamos al lugar donde había nacido la rebelión La tierra del rey Osvaldo y su feroz hija Genial, Kevin, tío Oye, pues lo he dicho Míralo abajo Que tienes lo de... para poder votar Es la que pone... Que es un fondo negro que pone Stream for streamer For streamer, creo que se llama Clicas en la imagen Está guay porque así vas Puedes ir votando a... A posicionarte un poco más Y que la gente te vaya conociendo y tal Está guay Esos bárbaros nos superan por 20 a 1 En una lucha justa Sufriríamos graves bajas ¿Lo va a atacar? Su líder, el rey Osvaldo Y su hija Boudica Están entre ellos Si los capturamos Los jefes tribales Tendrán que aceptar la paz Para recuperarnos Como se ve macho Que burrada de juego Hablar la rodilla Y hacer un juramento Ante Roma Estos espiritones Son honorables a su modo No tienen honor Son alimañas Contra el poder de Roma Merecen sufrir nuestra venganza Nuestra venganza O la tuya Vamos, pichón Vamos, gracias Ya estamos con los arqueros No me gustan nada Venga Recuperación de vida Me encuentra Bueno, cuando me llego al fondo El desfiladero Venga Vamos a coger un poquito de 32.000 Vale Ejecuciones dobles Foco Vale Tengo que aumentar el foco Porque si no Ejecuciones sencillas Daño Por la espalda Mundo Regalame tu Joder Pero si te regalas la gafa Y me dirás como vamos a jugar Pichón Y ya me dirás tú Como vamos a jugar Vale 27.000 Hostias 40.000 Por la espalda No podemos hacer nada Mundo No podemos hacer daño Daño Ejecuciones dobles 17.000 17.000 12 Foco Vale Que me quedan 2.000 En 2.000 no tengo nada En combate Y ya me dirás que me quedan 2.000 Y ya me dirás que me quedan 2.000 Y ya me dirás que me quedan 2.000 No podemos hacer nada Y ya me dirás que me quedan 2.000